Bien, estamos de regreso aquí en la calle, en la mandamada, 96.9 de lo prometido es deuda, los oyentes y los hilás podían preguntar lo que quisieran a los invitados del día de hoy. Bueno, primera pregunta, ¿has cantado alguna vez? Pero ahí no dice eso, eso es un invento, ahí no escribieron eso. Ahí el polinterno estaba diciendo que le has pido algo. No, 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 uno ya te pregunta que si alguna vez ha cantado, aparte de actuar. Sí, 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 he cantado, he cantado. Ahorita nos estaba contando que le podíamos dar la oportunidad de cantar. Pero me dijeron que no hay tiempo en el programa, en otra oportunidad, era... Que es bueno para los capelazos. Sí, he cantado, canté en una obra de teatro, pero no soy cantante. Me gustó mucho, me puse muy nervioso. ¿Y a los serenatas, de pronto? No, no he dado serenatas. ¿Tampoco? No, 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 no sé, no, no. ¿Canta bañándose tampoco? Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Tiene novia? ¿Pero por qué? ¿Pregúntale eso? Pregunto eso y pues no le hagas. ¿Tiene novia? Dejémoslo. Ni lo uno ni lo otro. ¿Estás solterito? No, 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 no estoy soltero. Ah, pero no está la orden tampoco. Debes estar mirando el programa. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, estamos en lío. La siguiente pregunta es, ¿te molesta que te pregunten que si tienes novia? Ah, pero es lógico. Bueno, otra pregunta que ya hacen ahí. A ver. El tema de los personajes así fuertes como quien interpretaste de Popeye, preguntan sobre eso. ¿Hay de pronto secuelas? ¿Hay algunos actores que terminan las producciones y terminan un poco enviados? No, no, a mí no me pasa eso. Yo, la verdad que voy a la grabación, hago el trabajo y... Pues lo que usted sí estudió. Sí, no, yo digo que uno puede salir cansado, con dolor de cabeza por algunas escenas. Sí, pero de pronto en una escena de acción, de pronto, después sales así todo bravo, después... Queriendo armar y se acuerda que no tiene pistola. Sí, no, digamos que uno sí puede salir con cargado, de cierta energía, pero no... Pero no creyendo ese Popeye. Yo no es que vaya por la vida creyéndome que el personaje que estoy interpretando. Sí, porque es que algo... Y bueno, te dicen, ay, no, es que interprete al guasón, entonces me quedo de persona. ¿Qué tenemos? A ellos les podemos recomendar a un psiquiatra. Y para los que acaban de llegar a nuestra sintonía, tenemos aquí en el sillón de la calle a Juan Pablo Urrego, el papacito. Con quien vamos a hacer ahora una radio... Claro, porque acá los oyentes preguntan, ¿alguna vez has actuado en una radionovela? No, hoy va a ser mi primera vez, hoy va a ser mi primera vez. La primera vez duele un poquito, pero... ¿Qué no es el papel estelar? Hoy debuto, hoy debuto. Pregunta a mi abuelita por Twitter que si le han propuesto hacer porno. No, hasta ahora no. ¿A quién a su abuelita le han propuesto? Mi abuelita sí, pero no. Ya no registra la vieja. Bueno, que suene la música. Porque si mi abuelita todavía respira, todavía buena. Ay, qué brindada. Con que tenga parlamento no hay problema. Claro, mi abuelita hizo una película en inglés. Sí, y apenas decía, oh yeah, oh yeah. No, mi abuelita no nos está bien, estoy escuchando. Dale, dale. La Calle Producciones. La Calle Producciones, en coproducción con Mamadera de Gaichón Producciones, presenta su radionovela El Lindo Vive del Feo. El Lindo Vive del Feo, con la actuación estelar de Juan Pablo Urrego como El Papi Chulo. El maravilloso actor invitado, Boyacomán como El Michael Raúl. La costellísima actriz y ya cuarentona pero con ganas. Shirley Gómez como Guadalupe Auxiliadora del Perpetuo Socorro. Y el mejor presentador de radionovelas, el más hermoso, el más bello, el más talentoso y siempre humilde, el pirata morgue. Y esto sucedió en una discoteca de Tengo Leme Mejora. Y aquí está esta maravillosa historia. ¿Hablo mexicano o como mexicano? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cómo voy a como mexicano? Chulo, su merced. Estoy desesperado, llevo mucho tiempo sin novio, estoy más caliente que el exministro Botero. Por favor, ayúdese a mi hermano, usted que es todo un galán, enséñame a conquistar a una mujer. Sí, vea, usted es mi mejor amigo y claro que le voy a ayudar. A usted lo único que le falta es práctica. ¿En serio? Prácticamente todo, presencia, plata, belleza. ¿Pero hay alguna mujer que le guste? Claro, hay una mujer que me encanta. Guadalupe Auxiliadora del Perpetuo Socorro. Ay, esa mujer es una cosota. ¿Y qué es lo más grande que tiene? Pues el nombre, no yo. Pero es que esa mujer es hermosa. Lo único que me ha detenido es que está entregada al hábito. Ah, no me diga. Es monja. El hábito de acostarse con uno, con el otro. Me tiene blanqueado. Ya le dicen empresa mensajería. ¿Y por qué? Todos le hicieron la vuelta, güey. Miren, miren, hablando del rey de Roma y la vaca que se asoma, ¿verdad? Uy, pero está buena. Ay, me da como miedo hablarle. No, tranquilo, tranquilo. Yo voy a hablarle por usted. Hola, Lupita. ¿Puedo invitarte a un trago? Ay, güey. Yo ya soy muy vieja para eso, por favor. Todos siempre empiezan ofreciéndome un traguito y yo sé que es lo que quieren acostarse conmigo al final de la noche. Bueno, y entonces, ¿qué quiere que haga? Pues acostémonos de una vez sin necesidad de trago. No, la verdad es que yo no vengo a cortejarte. Yo quiero es hablarte de mi amigo, el Michael Raúl. ¿El Michael Raúl? ¿Ese que está allá? Sí, sí, ese que está allá. No, pero ese tipo es muy feo. Eso es más feo que ser jurado de votación el día del cumpleaños. Sí, pero tiene buenos sentimientos. Ay, mire, ¿sabe qué? Deje la bobada. Más bien nos vamos a usted, yo a mi apartamento ya mismo, si no, yo me voy sola. No, 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 vea, yo me voy con usted, pero espéreme un momentico, espéreme. ¿Qué? ¿Ya me cuadró eso? Michael Raúl, voy a ser muy sincero con usted. Esa mujer no le conviene, además es fea, es malgeniada, búsquese otra con las mujeres tan hermosas que hay por ahí. Bueno, tiene razón, venga y nos echamos otra pola. No, 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 la verdad es que me tengo que ir. ¿Para dónde va? Voy para el apartamento de Lupita, es que le están haciendo un arreglo al techo y la voy a ayudar. ¿Usted se va a ir a tragar polvo a esta hora? No, la verdad es que la que va a hacer eso es ella, pero tiene un preservativo que me preste. ¿Será que Michael Raúl deja de hacerse el auto delicioso y consigue el amor de Guadalupe auxiliadora del perpetuo socorro? ¿Será que Lupita se aprende el dicho que mujer que no come feo no coge defensas? ¿Será que el papi chulo se lleva a Paola Varela sin senos, no hay paraíso? ¿Será que el exministro Botero conseguirá trabajo de Papá Noel en este diciembre? Estas y muchas más respuestas, si las quiere averiguar, no se pierda la próxima emisión de su radionovela El Lindo Vive del Feo. El Lindo Vive del Feo, solo aquí, por la calle. ¡Ah!